Me avisa, por favor, para que hay un momento final de apoteosis total, folclórico, y yo no quiero que se me pase. Ya lo ven, si no guste, yo ya sé que él también va a ser loco. Yo sé lo que haga a usted, ¿eh? Pero que si él me lo dice, tampoco pasa nada. Sobre todo, porque hay un momento que yo quiero que luego quede para que se forme parte de la farándula. No nos podemos pasar. Bien, señoras, caballeros, ahora sí vamos a empezar estableciendo un poquito el contexto histórico, así pincelada por encima, para luego deleitar nomás la cartelería. Porque el motivo realmente de esta visita aquí es más de un siglo de teatro y cultura, como están viendo en estos carteles, que se han hecho con motivo de la exposición, de la remodelación del gran teatro. Desde 1873, como estáis viendo ahí, es cuando se creó. Que ya hubo su polémica en su día, porque aquí se querían poner casa, y aquí al final se especulaba mucho con el suelo y todo esto. Y al final pues se consiguió poner el coliseo que les decían, ¿no?, en los medios de comunicación. El coliseo cordobés, este edificio, al final fue perfectamente aceptado. La gente de aquel momento, cordobés y cordobés de otra época, quedaron encantados. Pero es verdad que tuvo ahí sus meses, un menos, así que vamos a disfrutarlo con un contexto que yo más o menos voy a decir sentado en el patio de Notaca. Pero lo primero, me asumió para ti.